El desabastecimiento de medicinas en los hospitales públicos aún no encuentra solución y ya las autoridades explicaron que en parte se debe a que existe una escasez de oferentes. Si no hay ofertas, no vamos a poder evidentemente contratar. Según expertos, esto no es nuevo. Los engorrosos procesos de contratación pública han hecho que contratar con el Estado sea un verdadero cuello de botella. Las bases con las que se quiere negociar se vuelven poco atractivas y por lo tanto los fabricantes omiten su participación y el único perjudicado es el paciente. Fernando Zacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, sostiene que a esto hay que sumar otro problema al que se enfrentan las farmacéuticas. En periodos cortos de tiempo, obtener los medicamentos encuentra estas dificultades. Y con él coincide Felipe Fiallos, experto en contratación pública, quien sostiene que además otro de los problemas es la falta de publicidad que existe en procesos emergentes. Los oferentes deben de estar viendo cada rato la página para saber cuándo van a salir los procedimientos. Frente a esta situación, el Ministerio de Salud analiza la posibilidad de realizar una compra internacional, pero Enrique Terán, médico farmacólogo, asegura que ese no es el camino. Si un fabricante no ofrece el producto, hay que suspenderle el registro sanitario. El peor error que está cometiendo al momento el Ministerio de Salud Pública es querer empezar a buscar oferentes de fuera, porque nosotros vamos a abrir la posibilidad de que empresas que no tienen ningún tipo de vinculación, ningún tipo de responsabilidad en el país empiecen a ofertar medicamentos sobre los cuales no vamos a tener nosotros luego certeza de abastecimiento. La declaratoria de emergencia para la adquisición acelerada de 123 tipos de medicamentos se emitió el 11 de agosto, es decir, le quedan alrededor de 20 días a la cartera de salud para poder abastecer a los 135 hospitales. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.